La tomamos hoy el espacio de cartelera cultural que hace tiempo que no teníamos. Está conmigo mi compañera Melisa Esquivias, reportera de Francamente, el espacio de cultura, educación y ciencia en Zona Franca. Melisa, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias por el espacio. Este fin de semana tenemos mucha actividad cultural, tenemos mucho cine, un poco de teatro y música. Platícame, después del aniversario del Teatro Doblado que viene a la Compañía Nacional de Teatro, pues hay que seguir con platillos de ese tipo, ¿no? Así es. Este fin de semana viene un poco más tranquilo en comparación de los anteriores. Como mencionabas, el espectáculo que se llevó a cabo en el Teatro Manuel Doblado sí salía un poco más de lo que se acostumbra ver en ese espacio. El enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo de la Compañía Nacional de Teatro. Por eso, pues es una fortuna que se esté dando de nueva cuenta de espacio de ese tipo de eventos en un foro como es el Teatro Manuel Doblado. Así es. Sí, sí, sí. Que bueno, ojalá esto signifique que hay un compromiso para reactivarlo con este tipo de eventos de teatro de calidad. Pero este fin de semana, platícame, ¿qué se puede ver en León? Bueno, pues comenzamos el día de hoy con actividad del Instituto Cultural de León con el ciclo Más Teatro 2018. Es el tercer fin de semana en el que se presentan las dos obras que están en cartelera del mes de septiembre. Una de ellas es Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho. Producciones completamente locales con directores locales, actores locales. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo y qué director, recuerdas? El director es Gerardo Arrioja. Esta obra es picaresca. Es muy divertida. No la recomiendo para toda la familia porque sí tiene un poco de tintes de humor más cargados. Pero cuenta la historia. Bueno, de hecho son tres. Digamos, adolescentes y adultos. Adolescentes y adultos, de preferencia. ¿Dónde se está presentando? En el Teatro María Grieber, hoy y mañana a las 8 de la noche, los boletos en taquilla, 80 pesos y 70 pesos para estudiantes. Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho nos cuenta la historia de la Capitana Gazpacho, una mujer que cuando el público entre a la obra se va a dar cuenta de que está representando un personaje completamente varonil, cosa que es sumamente divertida. Es una mujer empoderada. Es una mujer empoderada, sí, con un fiel lacayo. Estos dos personajes van viajando dentro de otras dos historias. El contexto de la obra es romántico. Los personajes reflejan tres historias con tintes románticos, cada uno, cada historia muy a su manera, burlándose un poco de cómo actuamos nosotros frente al amor. Muy bien. Cómo, cómo... ¿Se oye muy bien el texto de quién es? El texto es de Gerardo Mancebo del Castillo. ¿Autor local o no? No, él es de la Ciudad de México. Muy bien. Bueno, pero fluye la obra, es entretenida, es divertida, la recomiendas. Es muy divertida. Vamos a la que sigue. Muy bien. Entonces hay una opción ahí en el María Griver, 8 de la noche, viernes, jueves y viernes. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Y la cartelera continúa el sábado a las 8 de la noche y, perdón, a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde con la obra El cielo en la piel. El cielo en la piel es completamente diferente. Es una historia más fuerte, es una historia cruda que aborda el tema de los feminicidios y la violencia hacia las mujeres en México. Cuenta la historia bajo una línea diferente a la dramaturgia. Tuve la oportunidad de platicar con la directora, una leonesa, María Aranda. Es la segunda vez que ella dirige y este es su montaje más serio. Correcto. Cuenta la historia de Esther Torcito, una joven de un barrio marginal de alguna ciudad que en sus viajes en autobús, en transporte público, padece del acoso. Y empieza a recibir mensajes de un personaje que la ponen un poco en alerta. No les cuento más porque creo que es una historia que debe de verse. ¿Hay que verse? Sí, va bajo la línea de narraturgia. No es una historia en la que los personajes interactúan entre sí, sino todos los personajes que participan van contando una historia. Pero te pareció tan bien que cumple su cometido. Me parece que sí. Lograda la puesta en escena. Es bien lograda, con los recursos que utiliza es bien lograda. La directora hace un trabajo excepcional. Sí, eso es un trabajo, debe ser joven, ¿no? Sí, sí. Yo creo que debe de tener alrededor de 24, 25 años recién egresada de la licenciatura de artes escénicas. Muy bien. Ya regresaron, o sea, estas puestas en escena me parece excelente. Sí. Esto es sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado a las 7, domingo a las 6 de la tarde, los mismos costos en el María Griever. En el María Griever. Bueno, una buena actividad desde el jueves hasta el domingo en el María Griever. Así es, Arnondo. Muy bien, el día de hoy también tenemos música. Gracias al Teatro del Bicentenario tendremos una gala mexicana. Muy septembrina, ¿verdad? ¿Perdón? Muy septembrina. Sí, sí, sigue, sigue, continúa con estos festejos del mes de septiembre. El concierto estará a cargo de la Orquesta Juvenil Silvestre Revueltas del Conservatorio de Música de Celaya. Pero aquí lo destacado es el debut del mariachi del Conservatorio de Celaya. Su debut fue el día 18 de septiembre en Celaya. Pero esta es la primera vez que se presenta en la ciudad y su segunda presentación formal. ¿Qué críticas recibió en Celaya? ¿No leíste ninguna por ahí? No tuve oportunidad de leer alguna crítica. Pues bueno, ¿hay oportunidad de escucharlos aquí? Pero es algo importante porque es la primera institución de este nivel que tiene su propio mariachi. ¿El programa? Autores mexicanos, supongo, pero ¿tienes algún detalle? Pues las piezas más tradicionales como Cielito Lindo, El Son de la Negra, México Lindo. O sea, Música Popular pues está en forma sinfónica, pero no se avientan por ahí con el huapango de Moncay o nada así por el estilo. Pues sería una sorpresa muy grata. Sería una sorpresa muy grata. Los arreglos del mariachi van a cargo del maestro Guillermo Diego, también del Conservatorio de Celaya. Además tendrá la presencia de la soprano, perdón, en este momento se me fue el nombre. Muy bien, los sopranos van a cantar. Y el tenor Luis Alberto Robert. Esto es hoy en el Teatro Bicentenario, jueves, aquí a las ocho. A las ocho de la noche. Los boletos están muy accesibles, van desde los 50 hasta los 150 pesos. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Melissa, para disfrutar el fin de semana? Hoy hay cine. Iniciamos con cine en el foro del Kino. Es entrada completamente gratuita. Este foro inició con un ciclo de películas dedicados a movimientos sociales, muy acorde a este 50 aniversario del 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre del 68. 50 años. Así es. El día de hoy se proyectará la película No, de Pablo Larraín, es chilena. Es un filme del 2010 que cuenta con la participación de Gael García Bernal. Cuenta la historia del plebiscito que se llevó a cabo en 1988, donde la ciudadanía chilena debía decidir si le otorgaba ocho años más de poder a Augusto Pinochet o daba pie a unas nuevas elecciones un poco más democráticas. Gael García es el papel de un publicista que encabezará el movimiento del sí para la elección. No conozco el filme, fíjate, ¿esto es el Kino Rumbo hoy jueves? Sí, hoy jueves, entrada gratuita, además de que los asistentes podrán participar para una rifa. Muy bien. ¿A qué hora es eso? A las ocho de la noche. Entonces, hoy hay muchos eventos a la misma hora, pero cada quien en sus gustos. Qué bueno que haya opciones, ¿no? Así es. Y continuamos con cine el fin de semana. Llega el día de mañana el Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Serán siete filmes, iniciando con uno mexicano, del director Michel... Perdón. Bueno, Michel Ipkes. Él es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es su segundo filme, Extraño pero Verdadero. Muy interesante porque es un formato blanco y negro. Y nos cuenta la historia, es una historia romántica que va metiéndose en un drama un poco más oscuro de dos pepenadores de la Ciudad de México que trabajan para un sujeto más pesado en el medio que se hace llamar Maestro Olimpio. Ellos una noche descubren un cadáver en las bolsas de basura. Este personaje, que es el maestro, los envuelve en una serie de enredos. Es una historia lenta, pero que te mantiene al borde. Y con esto inicia el foro. Así es, inicia el día de hoy. Esto es en la sala... En la sala de arte de Cinépolis de la Gran Plaza. En la Gran Plaza. Sí. Estará solo el día de hoy y cambia la película cada día. Es una película por día. Inicia el día de mañana y termina el jueves 27 de septiembre. Entonces, también si tienen la oportunidad de checar la cartelera, pueden encontrar cintas de Francia, de... Parece que de China. Tenemos sábado y domingo las que van a pasar. El día sábado se proyectará, este es algo especial, la ópera prima de David Lynch, Razerhead, Cabeza de Borrador. Es un filme de 1977 con el cual el director concluyó sus estudios cinematográficos. También a Blanco y Negro. Es un filme un poco abstracto. Cuenta la historia de un personaje, Henry Spencer, que tiene un hijo. Un hijo... Es una criatura muy extraña. Es abandonado por su esposa por la misma razón de que no soporta lo grotesco de tener un hijo tan... Tan especial. Tan especial. Y este personaje, Henry, empieza a volverse loco. Entonces, es un filme un poco pesado, yo creo que para aficionados del cine de David Lynch. Y para fans del Lynch, correcto. Así es. Ópera prima. Esta función será proyectada en el formato 4K. Es algo que vale la pena. Es una restauración, entonces. Así es, vale la pena. Y es la única función que contará con dos funciones a las 5 y a las 8 de la noche el sábado. Y el domingo se presentará el filme francés Caniba. Es un documental. Caniba cuenta la historia de un asesino japonés, estudiante de la soborna, en 1988, que, atraído por una de sus compañeras, decide un día asesinarla, guardarla, mantenerla en su departamento, y comienza a comer los restos de la chica. Él fue extraditado a Japón, donde lo liberaron. O sea, la historia es real. La historia es real. Pues es una historia muy fuerte. No he tenido la oportunidad de verla. Recibió críticas muy fuertes el año pasado en la Mostra de Venecia. Al parecer se llevó el premio del público. Fue polémica. Fue polémica. No hay escenas en sí fuertes, pero... No, pero la situación es... Las conversaciones del asesino fue liberado. Un año después del asesinato fue liberado. Y es un diálogo entre él y su hermano. Aparentemente tiene una relación muy extraña, porque el hermano como que no le causa ningún conflicto que... Se ha comido a su amiga. Sí, es interesante porque retrata de una manera muy peculiar el canibalismo. El filme de 2017. 2017 de los antropólogos franceses, Verena Parabel y Lucien Castaña. Muy bien. ¿Algo más? Pues... ¿Qué destaques tú? La muestra continúa los demás días. Hay que checar la cartera, me imagino. Así es. Así es, continúa los demás días. Y que estará seguramente en la página de Cine y Polis. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Marisa. Pues gracias a ti por el espacio y... Aquí nos vemos el próximo jueves. Y consuman cultura local. Claro, hay opciones en León definitivamente. Hay cine, hay música, hay teatro. Gracias y aquí nos vemos el próximo jueves. Yo voy a una pausa, regreso en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!